El Green World Hotel, situado en la Isla de las Flores, cuenta con servicio de cambio de divisa, jardines y un restaurante. Hay conexión wifi. Se ofrece café gratuito en la recepción. Las habitaciones son cómodas. Tienen vistas al lago Petén Itza y disponen de caja fuerte, televisión por cable, ventilador y baño con ducha. El Green World Hotel sirve el desayuno en las habitaciones. A menos de 100 metros hay diversos restaurantes. El amable personal del Green World Hotel puede proporcionarle información interesante o ponerle en contacto con agencias externas para organizar excursiones. El Centro Comercial Mundo Maya se encuentra a 900 metros y se puede llegar andando. El Aeropuerto Internacional Mundo Maya se halla a 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.